Música Voy a haceros un pequeño resumen de lo que han sido nuestras primeras jornadas de Criminología y Psicología. Nuestros alumnos han tenido la oportunidad de interactuar directamente con sus profesores y con distintos profesionales del mundo criminológico y psicológico. Hemos podido contar con la colaboración de la Sociedad Española de Criminología que nos han aportado una visión distinta del mundo de la criminología y del posicionamiento profesional de un criminólogo en el día a día. Estas jornadas, como sabéis, son la primera vez que hacemos una jornada en Criminología y Psicología en conjunto. Voy a acogerme al título y os voy a decir si nuestra memoria nos miente respecto a la pregunta que hay de cierto en lo que recordamos, pues nada, todos nuestros recuerdos, todo lo que recordamos es falso. Cuanto antes lo asumamos podremos pasar al siguiente nivel. A lo largo de mi ponencia he hablado sobre los factores de riesgo y los factores de protección en el desarrollo de conductas antisociales y delictivas en la infancia, la adolescencia y, posteriormente, su nivel de afectación a la vida adulta. Acabo de debatir y disertar con compañeros y con alumnos sobre la problemática de los jóvenes en situación de conflicto. Básicamente hemos trabajado las diferentes problemáticas que hay a nivel nacional y hemos aportado estrategias para diferenciar la figura del criminólogo y qué competencias tiene y la figura del psicólogo y qué competencias o qué necesidades para aplicar como buen terapeuta. Hemos pasado la jornada en la Universidad Isabel I intentando mostrarle a los alumnos y a los alumnos que han asistido a esta primera jornada de Criminología y Psicología las posibilidades reales e integración en el mundo laboral de la criminología. He intentado analizar y hablar y explicar las distintas posibilidades que en el ámbito municipal, en el ámbito local, tenemos los criminólogos y las criminólogas para hacer y desarrollar nuestra carrera profesional. La idea es conocer en persona a los compañeros, a los profesores y para que no todo sea online. He asistido a estas jornadas que realiza la Universidad de Isabel I para profundizar en la relación que tienen estas dos ciencias que son la psicología y la criminología. Gracias a una mesa redonda que hemos hecho hemos podido comparar nuestras ideas y enriquecer nuestros conocimientos. Os animo a que todos participéis en futuras jornadas porque así nos ponemos las caras y nos podemos interrelacionar mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!